... pasivamente, porque el mensaje que está mandando por ejemplo el partido del Partido Hortel con eso es que él ya ganó. Está bien contento. Entonces, todos los partidos de la elección han estado viéndolos a ustedes como consumidores de información y no como ciudadanos activos y participando en su gobierno. Hay una distancia muy grande entre ellos, entonces yo creo, sí, así me siento yo mucho. Entonces, es muy importante que ustedes vayan viendo, como el trabajo que está haciendo en CEMU, cuando estamos haciendo nosotros, como los del internet y el uso del internet y el espacio en el internet, es que vayan usando estas herramientas para ser ciudadanos activos en formando sus espacios de ciudadanía. Porque si ahora existe la posibilidad de, por ejemplo, si el CEMU quiere comenzar a estar en vivo por 16 horas y si, aunque no tenga una frecuencia que le está dando el gobierno, él puede. Usa el internet, que duro fue, no tan duro, ¿verdad? No, ahorita es más sensible. Entonces, si ustedes quieren comenzar a tener una sensación en línea o en el internet sobre lo que está pasando en Fax 1, porque ustedes piensan que la segunda vuelta se puede y no les cuesta mucho. Realmente lo pueden hacer desde el internet perfecto. Y unas preguntas que se deben ustedes ya comenzar, como ciudadanos activos, como si estamos en una democracia ya unos 25 años, ¿verdad? Ese es el cambio que hemos hecho, que ya tenemos que participar en nuestra democracia, es ir viendo cosas como ahí, preguntándose cosas como, si me están haciendo estos rótulos, ¿quién piensan que soy yo? ¿Quién está mirando estos rótulos? ¿Quién está poniendo estos rótulos? ¿Quién está poniendo estos rótulos?